Stellar Blade, el nuevo gran exclusivo de Playstation, finalmente ha llegado equipo y bueno, finalmente me he pasado este juego y créeme que tengo muchísimo de que hablarte acerca de este. Entonces si quieres aprender sobre esto y un poco más, quédate pendiente. Bonzo, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte una vez y una nueva vida de Stellar Blade, donde bueno, tenemos que hablar mucho acerca de este mismo juego. Pero bueno, como siempre, antes de traerte toda la review y explicarte todo acerca de este juego, agradecerle al tío Playstation que me proporcionó una aquí mucho antes para haberme pasado todo este mismo juego y traerles todo el contenido que van a ver en los próximos días. Entonces como siempre, gracias tío Playstation. Pero bueno, equipo, hablemos acerca de este juego. Como te digo, Stellar Blade es el siguiente gran exclusivo que tiene Playstation. Y bueno, te vas a preguntar, ¿cuándo sale este mismo? Pues bueno, este mismo va a estar disponible desde el 25. Si el 25 de abril ya lo vas a poder estar jugando sin ningún tema. Y créeme que es un juego que tiene muchísimo de que hablar. Ahora, también te quiero invitar a que pruebes el demo. Creo que es la mejor forma en que tú puedes saber si este juego te va a gustar o no. Al día de hoy ya tienes un demo de la primera parte del juego que te puede ayudar a entender muchísimas de las mecánicas, muchísimas cosas de las que tiene este mismo. Y te invito, te invito a que lo pruebes justamente y que lo complementes con esta misma review para que veas si es algo que realmente te va a llamar la atención o no. Ahora, antes de hablar de cualquier cosa, te tengo que decir cómo es este mismo juego. Y cómo es este mismo juego, digamos que es un Souls, equipo. Sí te lo tengo que decir. Es un Souls, pero no tanto como un Souls. Digamos que la mejor forma en que yo pueda encontrar cómo comparar a Stellar Blade en el estilo de juego y todo, digamos como Star Wars Jedi Survivor. Creo que ese juego se complementa muy bien con lo que tenemos en Stellar Blade y comparten muchísimas cosas. En donde no es un Souls al 100%, ya que no te permite algunas cosas que un juego Souls sí tiene. Pero bueno, tiene la misma mecánica de diferentes jefes, diferentes patrones de ataque, los puntos de descanso, las vidas que son muy poquitas para curarte, el tipo de mejoras de arma, de equipamiento, entre otro tipo de cosas que tiene el juego. Sí tiene como ese tipo de cosas, pero no llega a ser un Souls tanto por la dificultad y algunas cosas que nos ofrecen ese tipo de juegos. Aquí en Stellar Blade, digamos que vas a tener mucha libertad para hacer muchísimas cosas. Tienes un mundo abierto interesante. También la forma de combate. Tiene muchas formas en las que tú te puedes defender. Creo que es algo importante que te tengo que mencionar. Stellar Blade sí te permite que tú te puedas defender de ciertas formas, ya que tiene muchísimos tipos de parries, muchísimos tipos de esquives que hacen que sea mucho más sencilla tu experiencia. Y créeme que una vez que ya comprendes al 100% todos y cada uno de los movimientos que tiene el juego, la experiencia es muy muy buena y hasta te podré decir que se puede hacer algo sencilla si tú eres un jugador ya bien 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 de Zones. Ahora, un punto importante que yo creo que muchos me van a decir. La duración del juego. Pues bueno, la duración del juego aquí yo te puedo decir que va a depender de cada quien. Depende qué tanto busques en el juego. A ver, si tú quieres rushar al 100% del juego y únicamente dirigirte por la parte de la historia, pues créeme que yo creo que tranquilamente en unas 25 horas más o menos puedes sacar todo el contenido de la historia del juego. Créeme que no es un juego muy muy largo en cuanto a la historia, pero yo creo que tranquilamente si únicamente te vas por full historia, con eso vas a sacar todo lo que necesitas. Ahora, en caso de que quieras hacerle como yo le hice, en donde exploraste todo lo que te ofrece el juego, hiciste misiones secundarias, jefes secundarios, le quisiste conseguir la mayor parte del juego, lo exploraste y más, pues tranquilamente yo te puedo decir que llevo más de 45 horas. Yo llevo más de 45 horas explorando todo el juego, pero a ver, recuerda que yo estoy haciéndoles contenido y todo eso, entonces puede ser subjetivo el tiempo que tú te tardes al sacarle el platino a este mismo juego. Ahora, para todos los que se asustaron al escuchar la parte de que este juego puede ser un Souls y todo, déjame decirte que el juego cuenta con dos modos de juego. Uno que es el modo de juego sencillo y otro que es el modo de juego normal, en donde a ver, en el modo de juego normal no vas a tener ninguna ayuda ni nada, los enemigos van a hacer la cantidad de daño. En sí es como está destinado a ser el mismo juego. Y en la dificultad básica o en la dificultad fácil, por así decirlo, que también se llama dificultad de historia, aquí tienes asistencia con todos y cada uno de los parries, los enemigos hacen una menor cantidad de daño y tú haces una mayor cantidad de daño. Entonces, por una parte, eso ayuda a que no sea tan caótica tu experiencia dentro de Stellar Blade y que puedas pasarte la mayor cantidad del juego sin tener algún reto. Pero como te digo, si tú eres un jugador bien, bien, bien de Souls, vas a entrar al 100% con todas las mecánicas. A ver, van a haber uno que otro enemigo que sí va a ser complicado, no te lo miento, pero la mayor parte de los enemigos creo que los vas a poder pasar sin ningún tema y vas a disfrutar el nivel de reto que te da este juego. Ahora, pasando en cuanto a la historia. A ver, como sabes, a mí no me gusta hacerte spoilers acerca de la historia ni nada de esto. Te puedo decir que es una historia interesante. A ver, toca algunos temas que, a ver, me dieron como algunos guiños acerca de Matrix. Eso te lo tengo que decir. El juego sí tiene como algunos guiños acerca de Matrix y todo lo que tiene que ver con esa misma trilogía de películas. Por lo tanto, si te gusta Matrix, creo que todo lo que vas a encontrar en el mundo de Stellar Blade va a ser muy, muy bueno. Pero, a ver, te puedo decir que la historia es normal, es tranquilita, es una historia buena, una historia interesante, pero donde más destaca este juego es en la jugabilidad. La verdad, la jugabilidad es lo que hace muy, muy bueno este mismo juego. Ahora, en cuanto a contenidos secundarios, ahí yo creo que sí estamos en el mismo tema como en la mayor parte de los juegos que los contenidos secundarios no aportan mucho. A ver, te ayudan mucho a que puedas conseguir más habilidades, que puedas conseguir más materiales, nuevas mejoras para EVE y más, lo cual lo hacen un muy buen complemento y aparte lo que me gusta es que son misiones rápidas. Eso es lo que agradezco. Si vas a hacer misiones secundarias que no tienen tanto lore dentro de la historia, al menos que sean rápidas, pero que no sean, pues, un dolor de cabeza, por así decirlo, hacerlas, y que aparte tengan muy buenas recompensas. Y creo que Stellar Blade sí tiene como ese buen punto en donde tanto las misiones secundarias como las misiones principales de historia sí tienen un muy buen equilibrio y al final sí te dejan entender que la historia es lo más importante y que la secundaria es para complementar todo eso y que tu personaje esté mucho mejor. Ahora, también te quiero mencionar algo muy importante acerca de la historia. Dentro del juego tenemos distintas decisiones, equipo. Por lo tanto, vamos a poder tener distintos finales que a ver, eso te ayudará a que tenga más rejualdad del juego, que las decisiones que tú tomaste en ciertas partes del juego elijas unas completamente distintas cuando ya lo vayas a pasar por segunda vez y parecido. Entonces, yo creo que esto ayuda muchísimo a que tú puedas probar mucho más todo lo que tiene que ver con Stellar Blade. Te pasas el juego una segunda vez y consigas la mayor cantidad de finales. Obviamente no te voy a decir nada acerca de esto porque entraríamos en spoilers, pero creo que es algo que valía la pena mencionártelo para que, bueno, sepas que tienes mucho contenido alrededor de este. Ahora, como te digo, la parte más importante de este juego es la parte del combate, la parte de gráficos, la parte de soundtrack y todo lo que tiene que ver con este mismo sistema JRPG que te maneja el juego. Yo creo que la parte gráfica está muy bien lograda. La verdad, el juego yo creo que se ha logrado muy, muy bien. Yo lo jugué en modo rendimiento, obviamente, porque yo lo quería jugar siempre a 60 cuadros por segundo. Y déjame decirte que, aún así, en modo rendimiento, el juego se ve excelente. El juego se ve muy, muy bien. No tuve ningún crashó con el juego, no tuve ningún tirón ni nada. Entonces, por la parte de optimización, yo creo que está muy, muy bien. En la parte gráfica, el juego se ve muy, muy bien. La ambientación que tiene el mundo cuando entras como a los tipos de ciudades, partes cerradas y todo, créeme que ahí va a destacar muchísimo. Y más en los espacios cerrados, créeme que hicieron un muy buen trabajo para hacerte, pues, esta idea como de un mundo, por así decirlo, destruido, un mundo apocalíptico y que tú eres de las pocas personas que quedan vivas. En cuanto a diseño de enemigos, está bien. Esta parte del diseño de enemigos está muy bien porque te obligan, obviamente, a aprender el patrón de muchos de los ataques que te hacen estos mismos. Pero también siempre te vas encontrando un enemigo nuevo mientras vas avanzando en las distintas zonas del juego. Ahora, algo que me gustó del juego es que al principio te empieza como a dar la idea de que va a ser un juego muy, muy lineal. Y cuando llegas a una parte, ahí se te abre completamente el juego y ves que tiene como partes de mundo abierto y todo. Ahí es cuando ya se explota al 100% todo el potencial de Stellar Blade. Y como te digo, yo al principio pensé que esto iba a ser, pues, pasillero. Que te ibas a pasar tranquilamente sección tras sección tras sección como en los Souls originales. Pero no, este juego te permite que tú vayas a explorar todo. Vaya a ser misiones secundarias, contenido secundario. Y ya después, si tú quieres regresar a la parte de la historia y todo lo cual lo considero algo muy, muy bueno. Y como te digo, al final, el combate. El combate sí me ha dejado muy impresionado porque tiene muchas formas de que te puedas defender de los enemigos y de que los puedas atacar. Obviamente, hay un árbol de habilidades que en cuanto tú lo vayas creciendo vas a ver diferentes jugabilidades con Eevee y lo vas a ver mucho mejor. A ver, hay algunas cosas que yo hubiera preferido que estuvieran desde el inicio del juego y que no las tuvieras que desbloquear dentro del árbol de habilidades. Pero a ver, es algo que se tenía que pasar justamente en este juego. Pero creo que está bien logrado el árbol de habilidades donde tienes algunas cosas de combate, supervivencia, entre otras. Y a ver, siempre que vas tomando una nueva habilidad si vas sintiendo un cambio radical con Eevee desde que empiezas el juego hasta que vas a hacer una parte muy adelantada de este mismo. Entonces, yo creo que el equipo sí logró muy, muy bien todo esto. Y por último, la parte de exploración, equipo. El juego, la verdad, te invita a que estés explorando todo el tiempo. El explorar te lo premia muchísimo este juego con materiales, mejoras para Eevee, jefes secundarios, entre otro tipo de cosas que créeme que están muy, muy bien. Y bueno, por último, la parte de los jefes. Los jefes, créeme que es donde más destaca este tipo de juegos. Como tú sabes, todo jefe en un juego de Souls, es donde tienes el mejor soundtrack, los mejores combates, las mejores mecánicas de juego y más. Y créeme que los jefes que tenemos aquí en Starlight Blade cumplen, cumplen literal con todas y cada una de esas cosas. Y teniendo diferentes soundtracks de fondo con esa música épica que tiene el juego y todo, créeme que se complementa muy, muy bien con la experiencia que tú estás esperando acerca de este mismo juego. Ahora, como conclusión, ¿qué te puedo decir? Es un juego bueno, es un juego interesante y es un juego que sí te va a divertir mucho. Y más si tú eres fan de los Souls, este tipo de juegos complicados y parecidos. En caso de que no, tal vez sí la vas a poder sufrir un poquito por lo que te recomendaría que bajes el demo y veas el nivel de dificultad que es para ti este título para ver si se adecua a lo que tú buscas o mejor dejarlo pasar y esperar un poco después a que entres con otros Souls para que puedas entrar a este mismo. Pero al final, es un juego bueno, es un juego interesante, es un juego que sí me divirtió en todo el tiempo que le dediqué. A ver, no va a ser la obra maestra, obviamente. Se queda un poquito abajo de otros juegos Souls que yo he jugado, pero es un juego divertido. La verdad, me gustó mucho. Disfruté mucho mi tiempo dentro de Stellar Blade y bueno, más adelante aquí dentro del canal va a ser mucho contenido alrededor de este mismo con algunos tips y otras cosas que te puedo recomendar acerca del juego. Pero bueno, al final, ponme abajito en los comentarios que te pareció toda la información que te traje acerca de Stellar Blade y lo más importante, le vas a dar la oportunidad al juego y ya probaste el demo, quiero leerte y escucharte por abajito en los comentarios. Pero bueno, como siempre, el tío se añade tantas las mejores guías, noticias, reseñas, todo lo que tú sobre Stellar Blade y otros juegos dentro del canal que bueno, como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quiero invitar a mis hermanos directos tanto en YouTube como en Twitch donde bueno, lo estamos pasando muy bien, estamos jugando varias series por lo cual, te quieres pasar un día a pasar un muy buen rato y un poco más. Recuerda que el link de mis dos caras es abajito en la descripción o bueno, lo viste aquí en pantalla. Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayúden muchísimo al tío Saguini a seguir creciendo. O sea, allá abajito le hacen el botón de suscribir, las like en el video y bueno, me comentas, me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de Stellar Blade. Sé nada más que decir mucho para este video y bueno, te veo en el próximo. ¡Vámonos!